qué tal amigos este voy a encontrar la experiencia de mi primer viaje en moto yo tengo una moto de m200 entonces la compré en el 2022 en octubre en tres meses y fui a esta comunidad que se llama san sebastián y tanino ese es mi pueblo entonces el primer el trayecto empezamos por cimatlán oaxaca cimatlán el trapiche subimos esta parte de san antonio no era alto san pedro de tutomachapa san fernando nos fuimos en la parte de san juan el otp mucha mucha terracería de oaxaca mi pueblo fueron seis horas y tres horas de terracería y la además de asfalto o pavimento y aquí pues nos paramos ya casi llegando al pueblo como una hora que llegáramos ya entrando al territorio del pueblo no pudimos sacar vídeos porque la idea era de grabar todo el trayecto pero no pudimos ni montarla el celular entonces fue nuestra primera experiencia y poco a poco creo que vamos a ir aumentando un poco las tomas aéreas y del celular del camino y este es el pueblo llegamos todo bien la moto sin más problema lo llenamos llenamos el tanque al inicio estaban esperando ya con la barbacoa sin mayor problema el aire esa la cadena es un poco sucia con el polvo de la terracería pero de ahí en fuera todo bien todo bien todo bien el punto es ya ya cuando decidimos regresar a oaxaca estuvimos una semana y nos fuimos por toda la parte de la mixteca queríamos también este es más más de 200 de 300 kilómetros pero hay más pavimento y queríamos hacer esa ruta porque ahí también está en la carretera federal y queríamos también verlo de la autopista no no yo no tengo mucha experiencia en temas de motocicleta ese fue es mi primera motocicleta de m tenía una motoneta pero pues no no es lo mismo entonces pues me equipe con lo básico llegué a tlagiaco y visité a unos familiares ahí me quedé una noche y al día siguiente nada más apreté me ayudaron a apretar nada más la cadena ya ni un poco de aceite bueno aceite está bien engrasante nada más y ahí fue ahí empezó el problema ya iba todo bien y venimos a oaxaca salimos a las 10 de la mañana y pues aquí en en una parte donde se llama que es mixteca alta todavía santiago yolomecal ahí en la parte baja bajando casi llegando al pueblo ahí nos pues se ponchó la llanta trasera y en ese puente en ese puente que se alcanza a ver ahí es donde nos paramos tuvimos que parar casi nos caemos pero todo bien pudimos controlarla y pues de regreso se pagamos un viaje especial a tlagiaco que es el pueblo donde hay más este es un poco más urbanizado hay más servicios ahí nos quedamos entonces regresamos otra vez pasamos en unas dos horas a las tres de la tarde salimos de ahí para llegar a oaxaca calculando a las a las seis de la tarde tres horas pero no en santo domingo yan hui clan volvió a suceder le pusieron sus rayos nuevos y todo pero no no quedó ahí se volvió a romper se tronó otra vez el rayo y pues ahora sí ya eran las cinco de la tarde no sabíamos ni no sabía ni qué hacer pero empecé como a llamar había un poquito de señal de celular es lo bueno y ya estuvimos ahí hasta las seis y media que llegó mi mi hermano me ayudó ahí con una camioneta que de su cuñado de que consiguió y gracias a dios pues pudimos este irnos hasta noches la pero ya no estaba abierto ninguna este refaccionaria o un técnico mecánico que nos ayudará y se ve como este como se poncho el mismo rayo pues votó a la cámara y no nos fuimos a nos dieron una posada ahí en magdalena jartepec y al siguiente día nos pudimos este mover a noches la de nuevo a 40 minutos de ahí donde nos quedamos y de ahí ya nos fuimos y a un mecánico nos recomendó pues vio vio la situación nos recomendó un ring ft 180 de itálica dijo que les quedaba muy bien el ADM pues se cambió nos costó como mil 750 y ahí pudimos volver a volver a casitas sanos y salvos hicimos según este marcador 533 kilómetros y ya gracias a dios estamos bien pero si me esta es mi primera experiencia lo cuento nada más como para algunos los aprendizajes que puedo decir pues es que cuando hagamos una ruta tengamos comúnmente quién es a dónde más o menos vamos a pasar yo traté de investigar más o menos si me quedaba sin señal hacia dónde empujarla o cómo hacerle lo bueno que pues en mi trayecto si pude encontrarme con personas que si me ayudaron y creo que esa es la experiencia que les puedo decir y pues a rodar a rodar yo por ser principiante tal vez alguien ya sea experto pero pues creo que todos comenzamos así sin saber cómo de herramientas de cosas que vamos a usar y pues muchas gracias por por ver este vídeo